PSV afina detalles para la victoria del 8 de diciembre en el municipio Miranda. El comando Bolívar Chávez se despliega por todo el Zulia, estamos en cada uno de los municipios afinando el encuentro con nuestra maquinaria, reuniones con los partidos aliados del gran polo patriótico que nos permite garantizar lo que seguro será este 8 de diciembre la reelección en el municipio Miranda de Tiberio Bermúdez. Este 9 y 10 de noviembre todo el partido convocado está para que conjuntamente con los miembros del polo patriótico podamos chequear testigos, podamos chequear nuestros patrulleros, verifiquemos el comandito que está ya bien estructurado y por supuesto estamos en el tiempo político que se ha determinado el gran despliegue. Para cumplirle al mandato de nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías que sabe que cuenta con una Miranda socialista. La importancia que tiene para nosotros lo que es el acompañamiento de la dirección en todo lo que ha sido este despliegue en todos los rincones del municipio de Miranda, el acompañamiento por parte de Nicolás Maduro y de nuestro gobernador Francisco Arias Cárdenas en obras que complementan todo lo que ha sido una gestión exitosa durante estos 7 años. Es así la importancia que tiene para los mirandinos continuar el legado de nuestro comandante. Gracias.